¿Cuántos miles de pesos le pagarían a Daniel Corral para que regrese a Hexatlan México 2024? Se rumora que la producción de Hexatlan México le ofrecería a Daniel Corral un millonario sueldo semanal de 100 mil pesos para que vuelva a esta octava temporada. Daniel Corral es una leyenda de Hexatlan México a pesar de solo haber estado en dos temporadas, por eso es que los fans lo están pidiendo como refuerzo rojo para la presente edición. Hay rumores de un posible regreso de Gepardo, especialmente porque se filtró el supuesto sueldo millonario que recibiría en caso de aceptar la invitación del TV Azteca. Desde que Humberto Noriega seleccionó han circulado rumores que apuntan al regreso de Daniel Corral. Se dice que el finalista de la primera temporada del reality se integraría a Hexatlan México 2024 para suplir a una de las nuevas estrellas del equipo rojo. No se ha confirmado si el tijuanense continuará o abandonará la competencia, pero ya se ha revelado cuál sería el sueldo que recibirá el gimnasta si accede a una tercera participación en el show de TV Azteca. No es un hecho que Daniel Corral vaya a regresar a Hexatlan México, pero en caso de que sí sea cierto, esta versión se embolsaría un sueldo de 100.000 pesos por semana, una cifra bastante similar a la que recibió en la temporada pasada. Fue el canal de YouTube Pop News MX quien dio a conocer esta cantidad cuando el gimnasta regresó al show de TV Azteca después de 7 años de ausencia. Gepardo solo ha estado en la primera y séptima temporada de Hexatlón, por eso le ha bastado para ganarse el corazón de miles de fans. Para muchos Daniel es el competidor más leal de toda la franquicia, rara vez se mete en polémicas y siempre demuestra respeto por sus rivales, ya que nunca se burla de los demás. Los mismos insiders mencionaban que veríamos a Corral en esta octava temporada de reality, pero no lo haría solo. Sitios de filtraciones apuntaban a que el gimnasta olímpico regresaría a la franquicia de la mano de su esposa Antonita Gagiola, así que es posible que veamos a la pareja regresar a la pantalla de TV Azteca. Después de estar en la séptima temporada de Hexatlón, México, Daniel Corral se unió a Televisa para darle cobertura a los Juegos Olímpicos de París 2024 por primera vez en su carrera. Y aparte lo dejó de lado a TV Azteca para unirse a un proyecto con la empresa rival. Este trabajo concluyó satisfactoriamente para él, a pesar de que no firmó ningún contrato de exclusividad con la televisora de San Ángel. Daniel no se quedó como elemento recurrente de Televisa, sin embargo sí se enfocó en su relación con Anton y otros proyectos personales antes de volver a TV Azteca. Se fue de vacaciones con su esposa e incluso probó suerte como ciclista amateur. Por ahora no tiene un contrato con ninguna televisora, pero ya lo esperan con ansias en la octava temporada de Hexatlón. Solo faltaría el sí del atleta y que la producción lo invite formalmente para ver una tercera participación de Guepardo en el show grabado en República Dominicana. Así que se dice, se comenta, se rumora que le estarían pagando 100 mil pesos por semana porque regrese a Hexatlón, México. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que si quieres estar al pendiente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.